Una cosa es ser familia y otra es ser pariente Mi familia es gente fina, no hay ningún corriente Tengo hermano de otra sangre y otros apellidos Cuando copen los parientes andaban perdidos Familia los de mi casa y los buenos amigos No digo cosas que sepan o salir quebrados Aunque hay mucho que decir me veo mejor callado No soy doble cara, más bien no soy de mitotes Pero ya borracho el sentimiento sale a flote Se pone buena la plática con unos botes Yo no ocupo amigos ricos, tengo puro amigo fino No te mido por billete, yo soy puro corazón No depende del dinero, pa' que los hombres sean leales Pa' mi todos son iguales, no consiento a ni un cabrón La gente que le ha sufrido siempre se distingue Los chiqueados se la pasan o más chingue y chingue A mi padre le agradezco todos sus consejos Mi manera de ser gente se la aprende al viejo A mi madre que le pide tanto adiós por su hijo Me aconseja que me cuide porque está canijo Porque sabe que la vida es como un acertijo Yo no ocupo amigos ricos, tengo puro amigo fino No te mido por billete, yo soy puro corazón No depende del dinero, pa' que los hombres sean leales Pa' mi todos son iguales, no consiento a ni un cabrón La gente que le ha sufrido siempre se distingue Los chiqueados se la pasan o más chingue y chingue Una cosa es ser familia y otra es ser parientes Mi familia es gente fina, no hay ningún corriente Tengo hermano de otra sangre y otros apellidos Cuando copen los parientes andaban perdidos Familia los de mi casa y los buenos amigos No digo cosas que sepan o salir quebrados